Quienes no quieran ser donantes de órganos deberán manifestar su intención en un formulario que estará a disposición en los próximos días en la Dirección Departamental de Salud. Así lo indicó la licenciada María Teresa Láenz, quien comentó que quienes no están dispuestos a donar deberían no estar dispuestos a recibir órganos. Esto fue una resolución de último momento, se estaba planteando, justamente no había empezado la ley a funcionar, a aplicarse, justamente porque no se había pensado en si iban a ser los prestadores o si iban a ser las direcciones, las de recibir por el no, las personas que vengan para llenar un formulario diciendo que no quieren ser donantes. Los que quieren ser donantes no tienen necesidad porque la ley prevé eso. Todo aquel que no se haya manifestado por el no, es un donante. ¿Han recibido formularios o aún no han llegado? No, aún no nos han llegado los formularios. En cuanto estemos preparados para empezar a recibir a las personas, se les hará saber a través de la prensa. Licenciada, ¿el hecho del no donante también es no receptor de órganos? No, todas las personas son receptoras porque la ley así lo prevé, pero tendría que ser así, el que no está dispuesto a donar tendría que no estar dispuesto a recibir. Pero no, la ley no prevé esto. Toda persona puede recibir órganos, donación de órganos. Pero sí sería bien interesante que esto, las personas que van a firmar para no ser donantes, pensaran si alguna vez necesitarían ser trasplantadas. Y hay muchas personas que optan por no donar.